Esta calle no hay recuerdos hoy de ti Que no logro abandonar por más de mierda Trae recuerdos tan rejano soy de ti Y cada esquina creo ver tu rostro señalarte No hago caso y aunque trato de olvidarte Mi cabeza más envenida en recalcarte Esta calle cuenta nuestra muy pequeña nos quedó Y cada parte de ella es reflejo de tu cuerpo Abre las luces veo tus ojos y en los balcones veo tu pecho Y cada puño creo ver tus labios y deseo Y frente a quien nuestro lugar quiero boter Muy lentamente te repaso y me voy a Aquel viejo boter Trae recuerdo el día que te hice mujer Tú te negabas yo insistiendo Pero después fuimos cayendo Al dulce abismo que pretendes esconder Aquel viejo boter Aquel viejo boter De pobres nubes Es todo ser feo Como palacio lo creía nuestro amor Que asoman lágrimas que brillan al caer Esta calle cuenta nuestra muy pequeña nos quedó Y cada parte de ella es reflejo de tu cuerpo Al ver las luces veo tus ojos y en los balcones veo tu pecho Y cada puño creo ver tus labios y deseo Y frente a quien nuestro lugar viejo boter Muy lentamente te repaso en tu memoria Aquel viejo boter Aquel viejo boter Ya recuerdo el día que te hice mujer Tú te negabas yo insistiendo Pero después fuimos cayendo Al dulce abismo que pretendes esconder Aquel viejo boter De pobres nubes De pobres nubes De todos el peor Como palacio lo creía nuestro amor Que asoman lágrimas que brillan al caer De pobres nubes En tu mamá Aquel nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Siendo el único testigo De lo que juntos hicimos Era una noche de pasión Aquel nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Tú te negabas y yo insistiendo Pero los dos Seguiéndose de amor de nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Que yo te hice mujer Eso que quieres olvidar nena Y no es por ti Aquel nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Recuerdos De momentos adivinos Haciendo el amor Aquel nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Que yo te hice mujer Eso que quieres olvidar nena Y no es por ti